Como ustedes saben, recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con un plan de acción de 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Uruguay, debemos decir, fue sumamente activo en la negociación final de este documento así como en todo el proceso preparatorio tendiente al establecimiento de los objetivos que mencionamos anteriormente. En ese marco defendimos que la Agenda de Desarrollo post-2015 no sólo establezca un adecuado equilibrio entre los tres mencionados pilares del desarrollo sostenible, sino que también cuente, y esto es tan importante como lo anterior, con los medios de implementación necesarios. Esto es movilización de recursos internos debidamente acompañados con cooperación internacional, transferencia de tecnología y creación de capacidades para los países en desarrollo. Debido a ello, Uruguay ha apoyado que la Agenda post-2015 se encuentre constituida por dos elementos básicos. La renovación de la voluntad política de la comunidad internacional con el desarrollo al más alto nivel y un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que permitan imprimir una visión multidimensional del desarrollo. Paralelamente, este año también se aprobó la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo, por la cual fue reafirmada la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la formulación y aplicación de todas las políticas financieras, económicas, ambientales y sociales. Y se acordó que la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible dirigida por los gobiernos será el vehículo para establecer la cooperación internacional en la ejecución de la Agenda 2030. Por otra parte, la guía operativa para la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo aprobada recientemente en México se convierte en otra herramienta fundamental no sólo para implementar cabalmente el Consenso de Montevideo sino los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo a los desafíos y prioridades regionales. Este consenso constituye un hito histórico en el compromiso de los gobiernos de América Latina y el Caribe en avanzar hacia patrones de desarrollo basados en derechos humanos, igualdad y sostenibilidad. El continente se ha colocado a la vanguardia de esta agenda y en especial en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. A nivel nacional, los mayores retos se encuentran relacionados con primero, la revisión y alineación de las actuales políticas de desarrollo nacionales a los nuevos objetivos de desarrollo sostenible particularmente teniendo en cuenta la transversalidad de los mismos. Segundo, la movilización de recursos domésticos así como la captación de fuentes de financiamiento externo para la ejecución de la misma. Tercero, el establecimiento de mecanismos de monitoreo nacionales y rendición de cuentas. En las democracias del siglo XXI no puede desconocerse el rol fundamental de la sociedad civil para hacer avanzar estas agendas globales y para enfrentar estos desafíos nacionales. La experiencia en Uruguay indica que tanto en las instancias nacionales como en las internacionales el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil nos ha permitido elaborar mejores políticas públicas y ampliar la base social de apoyo para lograr que estos cambios alcanzados puedan mantenerse y profundizarse. Jornadas como la de hoy generan oportunidades para redoblar el compromiso de seguir avanzando en una agenda de desarrollo sostenible basada en derechos humanos, en la igualdad de género, con justicia social y en un marco multilateral fortalecido. Profundizando también la implementación de dichos acuerdos a nivel nacional a partir del intercambio y del enriquecimiento de la diversidad y la multiplicidad de las miradas.